El psicoterapeuta infantil Louis Veinstock creó hace tiempo una aplicación para ayudar a los niños a superar traumas y duelos, compartir miedos y expresar su dolor. Cuando millones de niños se vieron desplazados el año pasado por la invasión rusa de Ucrania, Veinstock pensó que su aplicación podía adaptarse para ayudarles y colaboró en la idea con una psicóloga ucraniana. Al comienzo de la guerra ella estaba haciendo transmisiones en directo todos los días en YouTube, tratando de dar consejos psicológicos a los padres, simplemente ayudándoles a ayudar a sus hijos en este momento completamente inesperado y realmente difícil, explica. Así que fue básicamente a través de conversaciones con ella que decidimos que había una necesidad abrumadora de algún tipo de apoyo digital de salud mental, centrado específicamente en ayudar a niños y padres a superar el trauma de la guerra. Natalia Levitska y su hija Polina, de 6 años, llegaron a Londres en mayo desde Kiev, donde el padre se quedó. Levitska, abogada en Kiev, ha estado ayudando a traducir al ucraniano el contenido de la aplicación de juegos. Cuando empecé a leerlo, a ayudar con la traducción y a medida que leía todo, leía todos estos ejercicios y yo estaba, oh Dios mío, eso es exactamente lo que necesitamos. En el juego, un niño y su padre están en un bosque donde deben ayudar a una niña, Nadia, que está atrapada en un árbol donde se encerró para sentirse segura. Ese es el objetivo del juego y la idea de una niña atrapada en un árbol es también, obviamente, una metáfora de lo que puede ocurrir cuando experimentamos un trauma que podemos sentirnos aislados, congelados de diferentes maneras. Polina y su madre dicen que el juego les ayuda y les relaja. Veinstock afirma que los estudios demuestran que las aplicaciones y los juegos para móviles consiguen implicar mejor a los niños y cree que la aplicación puede adaptarse para ayudar a personas en conflictos o catástrofes en otros lugares.